Operadores turísticos de Riviera Nayarit promueven este destino en Colombia, aprovechando los beneficios que otorga la Alianza del Pacífico, que es uno de los mecanismos de integración más exitosos de la región de la última década. Llevamos ya varios años en Colombia el esfuerzo en conjunto con Puerto Vallarta y claro con el gobierno federal a través del Consejo de Promoción Turística de México, en donde hacemos caravanas, en donde se entrenan agentes de viajes, a los call centers de los operadores, en donde se hacen eventos con agentes de viajes y presentaciones. El tema de los destinos turísticos de México, Colombia, Perú y Chile será uno de los que se abordará en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se desarrollará en esta ciudad del Pacífico colombiano entre el 29 y el 30 de junio. Admitió que los turistas de los países suramericanos y en particular los colombianos son atraídos por las playas del Caribe mexicano, pero a la vez están viajando cada vez más a otros destinos como Ciudad de México, Guanajuato y otros destinos de playa. Aquí estamos en Colombia desde el 2014 ya, y bueno, pues esta es una semana de gira de trabajo por Bogotá, por Caramanga y por Medellín, en donde tenemos respuesta muy infavorable, muy buena por parte de agentes de viajes y turco operadores, ¿por qué? Porque el colombiano conoce muy bien el Caribe mexicano, ha ido una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces y le gustan las playas. Recordó que este destino inicia su historia desde 2007 a través de 308 kilómetros de Costa Virgen en el Pacífico, enmarcados por las majestuosas montañas de la Sierra Madre, que se extiende por los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago y Tecuala. Riviera Nayarit cuenta con algunos lugares emblemáticos ideales para disfrutar el destino y sus multifacéticas atracciones. Los principales son Nuevo Vallarta, Islas Marietas, La Cruz de Guanacaste y Sayulita. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.